Soy un loco, soy un loco de la iglesia, de la iglesia de Alejandro Bullón. Se ve ya cosa, na jornata e sole, piaria sirena, dupo na tempestad. Soy un loco, soy un loco, soy un loco de la iglesia, de la iglesia de Bullón. Recondita armonía, di belleza diversa, bruna floria. La ardente amante mía, etéterrate y nota. Soy un loco, soy un loco de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia de Bullón. La donna y móvilé, gualpiuma y vento, mutada llento, y difensiero, y te remirredo, leche arrumido. Soy un loco, soy un loco de la iglesia del manipulador bullón.